Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer una muy sabrosa ensalada rusa. Es la receta original, bastante diferente a la que estamos acostumbrados a comer, pero súper fácil, rendidora e ideal para estas fiestas. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que la puedan preparar. Vamos a necesitar 2 papas y 2 zanahorias medianas, lavadas y peladas. Como las voy a hervir juntas voy a cortar las papas un poquito más grandes así se cocinan parejas. Ponemos todo en una ollita, cubrimos con agua fría y llevamos al fuego. Le voy a poner un chorro de vinagre blanco para que las papas no se deshagan, una pizca de sal y voy a cocinar hasta que estén tiernas. Por otro lado tenemos 4 huevos duros que vamos a pisar con un tenedor, también los pueden rallar o cortar en trocitos. Un pepino chico pelado al que le voy a sacar las semillas y voy a cortar en pequeños cuadritos. Ya sé que toda la mezcla de ingredientes puede resultar un poco extraña pero no tengan miedo de hacer esta ensalada porque queda deliciosa en serio van a ver que no se van a arrepentir. Tengo también media taza de pepinillos en vinagre que voy a picar. 300 gramos de lomito ahumado que voy a cortar en rodajas y después en pequeños cuadritos. Este es con hierbas pero puede ser el que consigan. Fíjense que esta ensalada puede venir muy bien como entrada porque es bien completa aunque también está perfecta para acompañar cualquier carne. Y por último tengo una lata de arvejas escurridas. Acá están las papas y las zanahorias frías y les voy a incorporar todos los ingredientes. El lomito, los huevos, los pepinillos, el pepino y las arvejas. Y ahora hagamos el aderezo para esta ensalada rusa. Tengo 5 cucharadas de mayonesa, le voy a sumar 3 cucharadas de crema de leche y 2 cucharadas de vinagre blanco. Condimentamos con sal y pimienta a gusto y vamos a mezclar bien. Acá estoy notando que le falta un poquito más de crema porque lo quiero más ligero así que estoy a tiempo todavía para agregarle una cucharada más. Esto es a gusto. Y ahora si agregamos el aderezo a la ensalada y mezclamos muy bien para que quede condimentada por todos lados. Y listo, así de fácil tenemos esta ensalada rusa riquísima. Otra opción para la mesa de estas fiestas o para cualquier momento porque es bien cremosa y con una combinación de sabores que estoy seguro les va a encantar. Si les gustó este video ojalá me apoyen regalándome un like, compartiéndolo y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo, muchas felicidades y hasta la próxima. Chau!